¿Se ve aquí? Fernanda ¡Ya venimos! Suelta el hambre si tanto quieres o quita su picazón que carga también de pediaste conmigo ¡Suéltala yo! ¡Vengo fuerte! ¡Defiende su casera yo! ¡Suéltala yo! ¡Santo Dios! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame mi corazón! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame hombre! ¡Ay Dios mío muchacho! ¡Muchacho la golpeó! ¡La golpeó! ¡Ahora la lleva! ¡Suéltame! ¡Worosh! ¡Ahora! ¡Ahora la Fernanda! ¡Suéltame! 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 ¡Ahora la guerra! ya agarran la una Fernanda esta defendiendo a la mujer Fernanda Fernanda esta defendiendo a la mujer yo defendiendo a la mujer me dan todo a la madre vamos para allá vamos para allá cuando yo le quiero volar y si se mete vamos a ayudarla hay que agarran mucho y me pegan vos y 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 no crecer y no así digo la Manuela ¿qué dijo? y no digo usted toda la nutria ¿qué te dijo Pepe Fernanda? no, yo no dije la nutria como a la Fernanda la nutria todo así ¿qué significa eso? ah la Fernanda esto vos querrás decir que la nutria ¿qué significa eso? va a no caerse hombre si me mando usted va a tener trompa y es el mismo tamaño tiene trompa yo dije como la Fernanda lo mira así dije yo de mi boca no salía la nutria y ya se lo dijo y yo lo escuché yo lo dije porque la Manuela así dijo si pues como la mira ahí toda si por eso bien que se le abraza así le hace ver ca va la bota que se me tira a mi a ver si me bota la su mano cae ese mano entonces por qué madre te metes cuando estoy encima de ella es que defiende a su compañera tanto lo quieres allá está mirando vayan pues ah esta como si esta a tu mano ahí si vayan pues vayan hombre vayan a salir hasta ahí para la máquina no me pegue también que fue mucha gente ya está peinando mucho peinando me esta miren como me dejaron aquí eso es en el cañal tenemos sin saber vos granitos en ese ahí peines en esa ahí miren lo que el también me hizo mira ruñando ya me estaba cuando yo le estaba pegando la mujer no se vea miren lo que le me he pegado ya no me lo pegue voy a pegarme querés me haces gran raspón tiene que poner más lo que le a la moto miren caen miren caen ahí la otra no es la puede miren a la mujer miren yo va le entro espina en el la nalga vaya dale vaya a sacarte chepe dice Ah, ya lo sabía vos, miren Leo, que se saborea, coche Leo Para acá ya no te hacen nada Agarras la cámara y te van a buscar lo que estás haciendo Van a buscarle Agarras la cámara, Chepo Agarraslo Agarras la camina Eso quería Eso amor, ya se lo golpearon ¿Qué te caes, hombre? Cusa mujer ¿Qué dijo? Cusa mujer Que no sea hueco No se dice hueco Hueco le dicen a los hoyos Allá viene vos A los palos Otra se lo arrastra, ¿a qué eres? ¿Usted cree que es una huevo que me arrastra? Vaya yo ¿Qué dijo? Vaya, si el que es gorda, a veces no me tiene miedo A la cara A mí me dijo gorda Simbona le dijo Pobrecita No me está diciendo Perote Para la máquina No respeto El Chepo lo dijo No respeto El Chepo lo dijo No respeto No respeto El Chepo lo dijo No respeto No respeto No respeto Y todavía un manojo de hoja Así de que se lo mete que vaya cortando todo Ahí está el Chepo El Chepo tanto la defiende vos ¿Sí? ¿Y ese día qué no le dijo a la mujer? ¿Tengo hablando más de mis espaldas? Siempre Enfrente a mí Anda ahí, se tiene pitazón y se va a quitarse ¿A usted? Yo no, porque yo no tengo ¿5,000? ¿5,000? ¿Para la máquina? ¿Otra mujer está bien? Toma ¿Dónde no hay cañal? ¿Qué pasó ahí entonces? ¿Quién pasó en la moto? ¿Qué pasó? ¡Ahhh! Por Apolo tienes Yo Voy yo a arreglar tus problemas ¿Qué más quiere que le chupen la boca a ella? ¿Tú le falta que me digas? Tal vez eso quiere ella que le chupen la boca ¿Eso quiere ella? ¿Yo no? ¿Vaiga usted le va a chuparle la boca? Para yo no ¿Estále va a morder? Pero que deja de brincar ¡Cállate Chepo! ¿Y por qué ha dicho eso Chepo? ¡Mera! 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 ¿Cómo revolcó a la Fernanda vos? No te digo pues se aprovecha porque era Fernandita y dios si dice a ti dada que este palo es bien me caigo ¡Pobrecita! 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 Sentí que me golpeaste como no tengo que meter tu cuentazo Ese fue Llova que le pegó en la espalda en algún momento vos chefe deja estar hablando los que no son yo la agarré y vine y yo la agarró ah si? entonces él me pegó yo por eso a vos te pegué y a mí me pegó porque yo sentí que me metieron mi verdad en la espalda por eso me di vuelta a mi espalda no es por gusto anda desde esa boca vos si lo sabes manejar para que diga la verdad para que diga la verdad para la casa ¿qué te hiciste quedo a mí? ¿eh? ¿Quieres mate? ¿Por qué no?